muy buenas a todos como dicen que el evaso era 202 y esta ocasión les acerco un vídeo sobre las diferencias de los f-16 chilenos frente a los f-16 que pretende adquirir la fuerza de argentina luego de la publicación de sendos vídeos sobre la posibilidad de que la fuerza argentina seleccione el f-16 como su próximo casa y la descripción del estado y capacidad de estos sistemas y ante la insistencia de los suscriptores trataré de explicarles en qué se parecen y diferencian los f-16 ofrecidos a la argentina y los f-16 que en la actualidad dispone chile para comenzar lo haremos en orden cronológico con la llegada de las unidades que en la actualidad dotan a la fach los datos que compartiré con ustedes se basan en una publicación que estuvo disponible en la web de la fach hasta hace un par de años y pueden consultar en la descripción de este vídeo empecemos la fach adquirió entre el 2002 y el 2011 con el programa pace puma 10 f-16 block 50 más nuevos a eeuu además de 36 f-16 block 15 mru usados a la real fuerza aérea de holanda los f-16 usados eran f-16 am bm cuya denominación explicamos en un vídeo anterior en el 2006 llegaron 18 f-16 am bm m2 para reemplazo de los miras el can 11 am o monoplaza y 7 bm o biplaza entre el 2010 y 2011 llegaron 18 f-16 am m4 o sea todos monoplazas que eran m4 o tape 4 tape 4 porque ya venían con el programa pace amstel realizado en holanda y reemplazaron a los miras panther y los a 37 con la entrega concluida de estas 36 unidades usadas quedaba estandarizar las mismas a tape 4 por medio de un nuevo programa pace amstel que se llevaría a cabo en chile y lo harían entre en ayer y la fach con asistencia de personal holandés la actualización a m4 auto y 4 le permitió operar armamentos de origen israelí como por ejemplo los misiles python 4 y 5 y los bbr derby bombas guiadas del tipo lizar y spice así como misiles a in 120 c con respecto a los aviones ofrecidos a la argentina serían f-16 block 15 ml u a diferencia de los m4 tape 4 de la fach estos son m 6.5 o tape 6.5 con todos los adelantos que esto conlleva frente a las versiones anteriores a detallar reciben diversas mejoras y actualizaciones de versiones anteriores integración de nuevos armamentos como agm 154 egbu 12 gbu 39 sdv gbu 54 lidam jazz ssm jedam y misiles aim 9x nuevo sistema de planificación de misión sistema gps y ns más preciso y a prueba de interferencia nuevo estándar de codificación del link 16 que mejora la interoperatividad entre diferentes aeronaves nuevas radios sistema y ff mejorado capacidad de portar el misil aim 120 d con enlace de dato bidireccional navegación mejorada y capacidad de alto ángulo fuera de la mira así como alcance duplicado actualizaciones del software de interfaz a n a q 14 y del sistema a n a l r 56 m en cuanto a las diferencias frente al f-16 blot 50 más de la fach los f-16 am bm comparten en la mayoría de los sistemas pero quedan por debajo del radar apg 68 y 9 upgrade que puede llevarse a cabo para equiparar dicho radar o a su máxima expresión con el a esa apg 83 como ya hemos explicado en un vídeo anterior y bueno gente este es el vídeo de hoy espero haber respondido a la duda de todos los que habían consultado en tal sentido queda claro que el f-16 ofrecido a la fuerza argentina tiene más capacidades que el 75% de la flota de f-16 de la fach y serían más económicos para actualizarlos a una versión superior por último es pertinente aclarar que todo lo anteriormente expuesto se encuentra en un terreno meramente especulativo ya que al día de hoy no se ha seleccionado y menos estaría confirmada compra alguna siempre un poco más una vez una vez la vez la vez el el Gracias por ver el video.